Bueno y como este spot lo ha indicado, tenemos ya en el estudio a representantes de este festival del bolero Raúl Rodríguez y Memoria y quiero recibir a estas jóvenes con un fortísimo aplauso, bienvenidas, porque ya una vez que ustedes han sido seleccionadas ya es porque tienen cualquiera la posibilidad de ganar, talento hay. Quisiera entonces dar la bienvenida, vamos a mencionarla por sus nombres Giselle de la Caridad, Acosta González, también con nosotros Lennaliz Casas Soler, Amanda Bosa, que nos acompaña también Beatriz Torrejón Fernández y vienen todas de la mano de la instructora de canto, profesora Irene Cantero Ortiz de la Casa de Cultura 20 de Octubre Con la bienvenida y la satisfacción de tenerlas aquí, quisiera iniciar con la profesora que bueno, me queda un poco más lejos pero que nos hable del evento, las características para esta edición, sabiendo que todos los años se hace y que siempre se busca rescatar este género tan cubano Bueno, muy buenas tardes Alain, como ya lo dije en el esport, esta es la uncena edición Esta edición está dedicada por supuesto como todas a la Federación de Mujeres Cubanas y al gran músico Felipe Arevalo, que es exponente de este género pero además es fundador del Coro Profesional de Bayamo por tanto estamos invitando a todo el pueblo de Bayamo por supuesto a participar en este festival que será realizado el 30 y 31, es decir viernes y sábado de esta presente semana en la Plaza de la Revolución, o sea en el parque que queda frente a la Casa de la Cultura Eso sería a las 9 de la mañana, 9 de la noche, 9 de la noche, perdón, sí, 9 de la noche siempre se hace en este horario nocturno Vamos entonces a conocer con cada una de ustedes porque hay que aclarar algo y es que ellas también vienen con su instructora de canto que es Ari Rodríguez, para quien además aprovecho para felicitarla porque estuvo de cumpleaños el pasado día 24 Ari está aquí con nosotros, así que pido un aplauso para Ari por favor que aunque no esté frente a cámara, está detrás de la cámara, pero sí recibe el cariño nuestro porque el fin de semana recibió también el cariño de todos sus estudiantes y su público Quiero entonces iniciar con ellas que son parte del coro, que fueron parte en algún momento vamos a conocer entonces con Giselle la obra que vas a presentar y si ya has estado en otras ediciones del festival Buenas tardes Alain y a toda la teleaudiencia Sí, estuve participando en la edición del año pasado en un trío con Lenna Liz y otra compañera y este año estaré interpretando la canción Alma con Alma del compositor cubano Juan Márquez Bueno, como muchos de estos boleros a veces quizás no son tan conocidos porque son muy bien seleccionados para también impresionar al jurado Quisiera que nos cantes un fragmento para que si la familia pueda ubicarse más en cuál obra se trata Claro que sí Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Y sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos Y alma con alma siempre vivir Bravo, un aplauso para Giselle, que bien, fíjense que esto se pone, se va poniendo reñido Vamos a escuchar a las demás concursantes para saber, Lenna Liz Dime de ti, de si es la primera vez, cuántos años tienes Porque sabemos que todavía algunas están en el coro, aunque dice Ari, que siempre van a ser del coro Bueno, como dijo Giselle, en la anterior edición yo estuve haciendo un trío con ella Que por cierto ganamos Ganaron, ¿no? Felicidades Recuerdo que estuvieron aquí Sí, y este año pienso interpretar la canción Que te pedí de Fernando Moriales Una canción bellísima ¿Cómo no? Interpretada también por... La Lupe, la India, ha sido, esa es muy, muy conocida De todos modos, como una canción tan fuerte, quisiera que nos regalaras un fragmento en tu voz Dice Que te pedí Tú no puedes al mundo decir Que no fuera leal comprensión al amor Que yo te di Sí, otro pedacito que me deja embullado Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No, no soy un dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Pide Pide lo que yo pueda darte No me importa, no me importa Entregarme a ti A ti Sin condición Que te pedí Que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay para ti otro amor Como mi amor ¡Bravo! Felicidades, oiga Estamos casi haciendo un segundo casting aquí en la televisión Quiero conocer entonces con Beatriz Porque sé que eres de las que todavía estás en el coro Y de las más jóvenes Háblanos de la obra que vas a cantar Y qué significa estar en este festival Bueno, buenas tardes Es la primera vez que participamos Porque somos un dúo En este festival Y la canción que vamos a interpretar Se llama Nuestras vidas De Orlando de la Rosa Ah bueno, pero entonces Antes de escucharlas cantar Porque va a cantar a dúo, ¿verdad? Aquí también ahora Nosotras pensamos dejarlo con las dudas Para que nos vayan a ver el viernes y el sábado En las 9 de la noche en el parque Bueno, entonces yo quiero escuchar también Amanda Porque sé que es de las más jóvenes 15 años solamente tienes, ¿verdad? Sí ¿Y estás aún en el coro o ya saliste? Sí, iba en el coro Todavía estás en el coro Háblanos entonces también de tu participación en el festival ¿Es tu primera vez junto a Beatriz? Sí, es una experiencia para nosotras dos Porque es la primera vez que vamos a participar en un festival de adultos Sí Siempre hemos estado en los infantiles Y también es una oportunidad poder participar con ella Que todavía no está en la edad del festival Pero me permitieron incluirla Porque soy un poco tímida Y siempre estamos en el dúo Siempre cantamos en el dúo Pero fíjate, como estamos frente a cámara No puede haber timidez Porque ahora la familia que ya la escucharon A Giselle y a Lenna Lee Queremos escuchar a Beatriz y a Amanda Un fragmentico El que más les guste de su canción ¿Cuál es la canción? Repíteme Nuestras vidas Nuestras vidas, por favor Quiero decirte Cuando estemos solos Algo muy profundo Íntimo más bien Es para hablarte Sobre nuestras vidas Vidas fracasadas Por la incomprensión Pero fíjense que todas son canciones Muy difíciles De un vuelo artístico e interpretativo Bastante complejo Eso es parte del trabajo que realiza Ari con ellas Y también la profesora Irene Quisiera que me hablaras un poco más De las otras muchachas Porque son doce Tenemos solamente aquí a cuatro de ellas Sí, como no Mira, en este caso serían trece participantes Porque están ellas dos Sí, verdad, exacto Serían trece participantes Pero doce obras a defender Todas Casi todas las obras son cubanas Sí Excepto todas son obras cubanas Es decir, rescatando Los valores y tradiciones Los intérpretes Los intérpretes, por supuesto Son todos aficionados Artistas aficionados De los diferentes instructores Pertenecientes a la Casa de la Cultura Y otros que no son de la Casa de la Cultura Pero son instructores Y aportan sus aficionados A este festival Qué bien Y entonces los demás también están Sobre qué edades En ronda el festival Ah, mira Este festival está dirigido A los diferentes grupos etarios Es decir, a partir de quince años Serían jóvenes, adultos Adulto mayor Excepto los niños Porque ya los niños tienen su festival Pero en este caso Van a estar invitados El día treinta y uno En la gala Como preámbulo de la evaluación De las obras Bueno, pues entonces yo les invito A que la próxima semana Si puede Yadelkis Que hoy se quedó Tras de cámara Pero sabe que ella Tiene que volver conmigo Hasta acá Hasta el set Nos dará entonces Otros detalles Del jurado Y todo lo que estará Aconteciendo Los días Repetimos Treinta, treinta y uno Nueve de la noche En la Plaza de la Revolución Yo quiero pedir un fuerte aplauso Nuevamente para todas ellas Desearle mucho éxito Y también a las otras concursantes Que estarán En este festival Del bolero Raúl Rodríguez De memoria